Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tenemos un vídeo DIY, muy sencillo, muy rápido y barato, del cual fijo que tenéis todos los materiales en casa y cuyo material principal van a ser las naranjas. Empezaremos tomando una naranja y dejando el piquito verde para arriba, dibujamos con ayuda de un permanente negro la cara de una calabaza. Gracias por ver el video. Posteriormente, en un bolo bandeja, colocamos unas hojas secas, papel de colores, piedras o tucurri, y encima ponemos las naranjas decoradas. Así tenemos un fantástico centro de mesa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya gustado esta idea. Si es así, darle dedito arriba, comentar aquí abajo qué os ha parecido y bueno, pues os invito a que os suscribáis para futuros vídeos. Hasta aquí, nada más que decir, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!